Le tiraron un vaso de agua en la cara a Duki en el cierre de su segundo Vélez. La segunda fecha del cantante del estadio Vélez ha sido completada y al igual que en el primer día sucedieron cosas inesperadas. En esta ocasión hablaremos de un mal momento ocurrido al cierre del show. Le aventaron a Duki algo parecido a un vaso o botella de agua. Sin decir nada, el rostro de Duki expresa todo. No obstante, a pesar de haberse molestado, se contuvo y agradeció a su público por haberle regalado esta segunda fecha en la que se vivieron increíbles momentos. Le mando un beso a todos, los amo. Buenas noches, cuídense. Cuéntanos cuál fue tu reacción cuando viste la cara de Duki endiablado. Le mando un beso a todos, los amo. Buenas noches, cuídense. Bendiciones, loco. 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 Gracias.